Hola a todos, este es el sexto y último vídeo de la serie dedicada al comentario de un plano urbano. En este vídeo analizaremos la periferia urbana, es decir, la zona de la ciudad más allá del centro y los ensanches que se corresponde con la expansión urbana de la época del desarrollismo y del auge de la industrialización a partir de la década de 1950 y hasta la actualidad. A partir de esta época el crecimiento de las ciudades será exponencial y se producirá un cambio de gran importancia en las mismas, pasando de la ciudad compacta a otra que se extiende por el territorio sin límites definidos. Pero la periferia urbana no es un área homogénea, tal como veremos, y en ella podemos distinguir fundamentalmente dos zonas, la zona suburbana y la zona periurbana. Por lo que se refiere a la periferia suburbana compacta, es el área, surgida entre los años 50 y mediados de los 70, que absorbió el altísimo crecimiento urbano registrado en estos años por el auge de la industrialización. Suelen ser zonas que crecen a partir de las vías de comunicación, más allá del casco antiguo y los ensanches, y que a menudo carecen de planificación, están desorganizadas o mal comunicadas con otras zonas de la ciudad y suelen tener una trama densa y edificación vertical. Esto es algo que podemos observar en el plano de Murcia, en la periferia suburbana que se construirá a partir de los años 50. Esta periferia presenta por un lado áreas residenciales donde podemos distinguir viviendas de promoción oficial, de baja calidad, pequeñas y con escasez de servicios. En la imagen esto se correspondería con los barrios de la fama o Vistabella en Murcia. También tenemos vivienda de promoción privada para la clase media con construcción también vertical pero con trama más abierta y espacios verdes. Este tipo de barrios los encontramos en la ciudad de Murcia en el infante don Juan Manuel, construido a partir de 1970 tal como vemos en la imagen y con las características que hemos citado. En el plano de Cartagena también podemos distinguir numerosas áreas suburbanas de promoción oficial como Santa Lucía, las casas del sindicato o el barrio de la Concepción, destinadas a la clase trabajadora, lo que denota la importancia de la industria en Cartagena. Aparece también representada la barriada de las 600, área de promoción social con grandes deficiencias. En cuanto al plano de Madrid destacan los distritos de Usera y Puente de Vallecas, al sur de la ciudad, como periferia compacta. Así, en Vallecas observamos algunas características que identifican este tipo de periferia, como la trama compacta, la alta densidad de población, el plano irregular o la ausencia de zonas verdes. Por otra parte, los poblados de hechabolas o infravivienda también fueron muy frecuentes y acogieron a inmigrantes sin recursos. Se concentraron sobre todo en las grandes ciudades. Madrid llegó a ser, de hecho, en los años 70 la capital europea con mayor número hechabolas. Hoy, la mayoría de estos poblados han sido desmantelados, pero quedan algunos como la cañada real. En estos poblados, tal como vemos en la imagen, destaca la ausencia de planificación, las infraviviendas, el entorno deteriorado y la inexistencia de equipamientos. A la vez que se desarrollaron estos suburbios, crecieron junto a las principales vías de comunicación, los polígonos industriales o zonas de equipamientos variados, tal como podemos observar en el polígono industrial de la periferia de la ciudad de Lorca. A partir de mediados de los años 70, surgirán las ciudades españolas una nueva periferia de carácter difuso, que se extenderá más allá del límite de las ciudades. Esto originará un gran cambio en el concepto de ciudad, ya que se pasará del modelo de ciudad compacta, con unos límites definidos, al de ciudad dispersa o difusa, produciéndose el fenómeno de la rururbanización, por el que las ciudades se extienden a su entorno rural inmediato. Esto es algo que podemos observar de forma muy clara en el plano de la ciudad de Alicante, donde vemos el área periurbana difusa que se extiende por el territorio sin límites definidos, aunando usos del suelo tan diversos como los residenciales, industriales, empresariales, etc. Así, citando a Nelo, ciudad y límite son, hoy más que nunca, conceptos irreconciliables y el territorio metropolitano se ha convertido en una ciudad sin confines. En esta periferia podemos encontrar, tal y como vemos en el plano de Madrid, al norte y al noroeste, áreas residenciales. Estas áreas suelen estar segregadas por grupos sociales y poder adquisitivo, encontrando amplias zonas destinadas a la clase media y alta. Se trata de un modelo de urbanización importado de Estados Unidos que se extiende por las ciudades españolas. Son espacios, como podemos observar, que tienen un plano ordenado, bajas densidades, edificación unifamiliar o colectiva con pocas plantas, amplios espacios verdes y buena dotación de servicios. Por lo que respecta a las áreas industriales y de servicios, junto a las zonas residenciales en la periferia urbana reciente, podemos encontrar polígonos industriales, parques tecnológicos, centros comerciales, equipamientos municipales, universidades, etc. Esto lo podemos observar en la ciudad de Valencia, donde en el plano podemos ver la ciudad nuclear y a partir de ella toda la periferia extendiéndose a partir de las vías de comunicación, los polígonos industriales y encontrando también otros equipamientos como el aeropuerto y un parque tecnológico. La problemática inherente a la periferia, principalmente la periferia difusa, está ligada a su alto consumo de espacio, elevado consumo energético en transportes y la contaminación resultante, la depredación del espacio rural o el alto coste de las infraestructuras, como las carreteras, necesarias para su funcionamiento. La ciudad difusa es, por tanto, una ciudad poco sostenible ambientalmente.